Estos son los acordes mayores con la séptima mayor más utilizados en la guitarra según mi criterio. Soy Jesús Cicuentes y en este vídeo os los voy a mostrar de uno en uno. Empezamos con Do con la séptima mayor. Esto es Do triada y esto es Do con la séptima mayor. Sustituimos la tónica fundamental por la séptima mayor. Lo mismo con Re. Esto es Re y esto es Re con la séptima mayor. Lo mismo con Mi. Fa séptima mayor. Sol séptima mayor. La. Esto es La. Y esto es La con la séptima mayor. La séptima mayor. Y Si. La séptima mayor. Vamos a ver ahora los que llevan alguna alteración en el nombre. Los sostenidos y bemoles. Empezamos por Do sostenido con la séptima mayor. Que se pone así. Al principio es un poco complicado. Es lo mismo que Do subiendo a medio tono. Re sostenido séptima mayor. Así. También se podría poner con estos tres dedos. Fa sostenido séptima mayor. Sol sostenido séptima mayor. La sostenido séptima mayor. Ahora vamos a verlos todos de forma cromática. Es decir, ascendiendo de traste en traste. Por medios tonos. Empezamos en Do séptima mayor. Do sostenido séptima mayor. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido séptima mayor. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido séptima mayor. Y acabamos de nuevo en Do. En otra posición. Esto y esto es equivalente. Podemos hacer lo mismo de forma descendente. Lo voy a hacer más rápido. Do. Si. Si bemol. Sol. La. La bemol. Sol. Sol bemol. Fa. Mi. Mi bemol. Re. Re bemol. Y Do. Para aprenderlos podéis jugar. Haciendo variaciones. Es decir, por ejemplo, saltando cada dos trastes. Do. Do. Re. Etc. Jugando con ellos. Si estáis interesados en conocer más posiciones de cada acorde a lo largo del mástil. Podéis visualizar los vídeos individuales que tengo de cada uno de ellos. Aquí os dejo el vídeo de presentación. Si tenéis alguna pregunta, hacedmela en un comentario en este mismo vídeo. Si os gustó darle al like, suscribiros al canal y compartirlo por favor. Gracias y hasta otro.